¿Cómo les va? Muy buenas noches. Cuarto partido de la quinta fecha de la división profesional. Hoy por la tarde en el estadio Cuarto Centenario en la ciudad de Tarija, ante unas 10 mil personas. Blooming tuvo un buen rendimiento en el primer tiempo, más opciones de gol, pero encontró solo uno ante el equipo de Real Tomayapo de muy buena campaña en sus primeros partidos como equipo de la división profesional, sumando 10 puntos y ubicándose en la cuarta colocación. Abrió la cuenta Hugo Rojas cuando se jugaban 27 minutos en el primer tiempo. Blooming está décimo segundo con solamente cuatro unidades al cabo de cinco partidos. El empate para el local llegó en la última jugada del primer tiempo tras el rebote del travesaño. El uruguayo Luis Maldonado caza ese rebote e igualaba el compromiso. En la siguiente jornada, la número seis, Real Tomayapo visitará a Bolívar, mientras que Blooming será local frente a San José. El gol de la victoria para el equipo tarijeño llegó a los seis minutos del segundo tiempo a través de David Robles. Gana Tomayapo, sube en la taba y Blooming sigue muy bien.